Bienvenidos una semana más a este podcast de fotografía llamado CarreteDigital.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Fran Palmero, como bien sabéis, y esto es CarreteDigital.com Bienvenidos a este podcast de fotografía, perdón que se me iba el nombre, porque como sabéis yo antes tenía otro podcast llamado Podcast, ¿vale? Y se me va, a veces se me va la cabeza, entonces me viene a la cabeza y lo suelto. Pero no, 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 este podcast se llama CarreteDigital.com Y hoy vamos a hablar de cine, sí, 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 de cine, de fotografía en el cine, de la importancia de la fotografía en el cine. No sé si sabéis que yo soy un enfermo del cine y un enfermo de la fotografía y claro, pues cómo no, en este programa vamos a juntar estas dos disciplinas. Hoy hablaremos con Fernando Sánchez, que es un experto en estos temas y ya veréis que va a ser súper interesante. ¿A santo de qué hablamos de la fotografía en el cine? Pues a santo de que este fin de semana anterior se ha estrenado la película Blade Runner 2049. Y en este programa queremos hablar, ¿de esta película? No, de la precursora, de la original de Blade Runner de 1982. ¿Por qué? Pues porque queremos conocer los inicios, las raíces de lo que es esta gran película que se estrena ahora, que ya por cierto he visto y os puedo decir que es impresionante en el sentido de la fotografía. Logra crear una atmósfera impresionante. Está reflejada toda la calidez o la frialdad del momento que quiere representar el director en ese momento. Y la verdad es que eso está muy bien conseguido. También os voy a decir que me ha parecido bastante lenta. Ahora, ahí ya cada uno con sus gustos. Pues nada, hablaremos eso con Fernando Sánchez sobre la fotografía en el cine. Y también dejadme recordaros que tenemos la revista FOT número 10 ya publicada. ¿Qué tenéis que hacer para conseguirla? Facilísimo. Entrad a carretedigital.com barra revista o carretedigital.com y veréis la pestaña de revistas en el menú. Clicáis ahí y ahí tenéis todas las ediciones de la revista FOT que están publicadas hasta ahora. 11 ediciones concretamente. Y la última es la número 10. La número 10 que es impresionante, ya lo veréis. Con contenido cultural, contenido fotográfico, contenido de información en forma de exposiciones, tutoriales. Un artículo en exclusiva de José Benito Ruiz sobre la teoría de los aedes. Muy interesante. Y nada, pues que si la queréis, ya sabéis carretedigital.com barra revista y ahí tenéis todas las ediciones de la revista FOT. Otra cosa más, que hoy estrenamos una nueva lección del curso de máscaras de luminosidad de Marco Antonio Álvarez. Lo mismo, entras en carretedigital, en los cursos os suscribís y por 8 euros al mes simplemente tenéis un abanico de cursos y de actividades que os iremos presentando poco a poco, porque esto va poco a poco. Hay que ir haciéndolo con consistencia, bien, con una base, que todo quede bien constituido, que el material sea de calidad. Y bueno, poco a poco iremos añadiendo más opciones para la gente que esté suscrita. Pero vaya, de momento, unos 12 cursos que tenemos a vuestra disposición no está mal, por 8 euros al mes. Y podéis acceder a los cursos que queráis, cuando queráis, donde queráis y desde donde queráis. De una tablet, del móvil, desde donde queráis. Online y a vuestro ritmo. Así que ahí lo dejo. Os suscribís, 8 euros al mes y sin ningún tipo de permanencia. Cuando veáis que habéis aprendido, que no os interesa más, que lo que sea, pues os borráis sin ningún tipo de problema. Vale, otra cosita más. Tenemos a vuestra disposición uno de estos cursos, el curso de Photoshop, de forma gratuita. Simplemente tenéis que apuntaros en la página web donde tenéis la sección de curso de Photoshop gratis. Os apuntáis ahí y os irá llegando un curso, un mail con todos los vídeos de los que consta el curso. Vale, entonces, este es totalmente gratuito. Ya lo sabéis, no lo dejéis escapar, en caretedigital.com ya veréis la sección de curso de Photoshop gratis. Os apuntáis ahí y disfrutadlo, que es muy chulo, que tiene muchos consejos. Va desde cero, empezamos desde cero y vais a ver que es muy fácil, está muy bien explicado. Fue el amigo Marcantonio y ya veréis que no os vais a arrepentir de hacerlo. Y nada, pues lo último que me gustaría anunciaros, pues es que tenemos un programa de puntos foto. Para esto no hace falta estar suscritos, simplemente registraos en nuestra página web y con el simple hecho de compartir, de comentar, de entrar en vuestra sesión, pues ya iréis acumulando puntos foto, ¿vale? Y entonces, cuando lleguéis a un determinado número de puntos, que os iremos explicando cómo podéis verlos y eso, pues cuando lleguéis a un número determinado de puntos, os iremos dando unos premios. Es como si fueran los puntos de la caixa, pero que en lugar de daros batidoras, pues damos cosas relacionadas con la fotografía. Así que no os lo penséis. Además, si entráis en nuestra página web, en carretadigital.com, en la sección de blog, tenemos un montón de artículos que estamos realizando día a día por otros colaboradores que también tenemos que colaboran con nosotros, realizando artículos súper interesantes en nuestra página web, en el blog de nuestra página web, como pueden ser Ricardo Espiao, que habla de iluminación, como puede ser Nahuel Badiola, que habla sobre, si tienes una página web, pues trucos y recursos para WordPress, para saber defenderte con ella, para poder protegerla, para saber utilizar los plugins. También tenemos José Ramón López, que nos habla sobre el SEO y el posicionamiento para los fotógrafos. Y no me quería dejar nadie, José Manuel Gallego, que nos habla de fotografía analógica, de la transición de la fotografía analógica a la digital. También tenemos... Me dejaré a alguien, me dejaré a alguien. Que no se me enfade al que me deje. Que no se me enfade. Ah, sí, Jesús García Sutil. Perdón, Jesús. A Jesús García Sutil también lo tenemos ahí colaborando. Y más colaboradores que irán escribiendo poco a poco, con una carencia establecida, de quincenal, mensual. Entrad en nuestro blog y miradlo, porque ya os digo que es súper interesante. Vais a aprender un montón con ellos. Pues nada, aquí os dejo ya con la charla que he mantenido con Fernando Sánchez, en la que hablamos sobre la película Blade Runner. Os, como hablamos en la entrevista, bueno, en la charla, os prometemos volver pronto con la nueva entrega. Nos actualizamos y vamos a analizar la fotografía de Blade Runner 2049 después de que escuchéis los orígenes. Blade Runner. ¿De acuerdo? Pues venga, un saludito a todos. Espero que os guste el podcast y nos vemos la semana que viene. Adiós, adiós. Bueno, pues un programa más. Estamos aquí con nuestro colaborador Fernando Sánchez. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos todos? Muy bien, poco dormidos, pero bien. Sí. Bueno, pues hoy es un programa que a mí me hace un poco entre ilusión y un poco de miedo, ¿no? Os explico por qué. Ilusión porque un programa de fotografía enfocada al cine no hay muchos, la verdad, que yo sepa. Y, bueno, un poco de miedo porque hoy vamos a hablar de la fotografía en el cine, aprovechando que recientemente se estrenó la película Blade Runner, el remake, ¿no? De Blade Runner. No, no, no remake, es la continuación. Perdón, la continuación, la segunda parte. La continuación. Pasa 30 años después. Es verdad, es verdad. Pues aprovechando que está a punto de estrenarse, o que ya se ha estrenado, porque no sé exactamente cuándo publicaremos, pero... No, bueno, ya. Se estrena a finales, o sea, a principios del mes de octubre, creo que recuerdo. Por eso, entonces igual ya se ha estrenado cuando publiquemos. Sí. Pero bueno, aprovechamos la ocasión pues para grabar un programa dedicado a la fotografía en el cine y básicamente nos centraremos en la película Blade Runner. Y como os decía, yo voy con un poquito de miedo porque yo no he visto ni la primera ni, claro, y evidentemente esta tampoco, ¿no? Entonces, pues, hoy voy a ceder las riendas del programa exclusivamente a Fernando. Y nada, pues, no sé, ¿qué primer punto crees que sería destacable sobre, si queremos hablar sobre la fotografía de esta película? Pues nada, vamos, hablaré yo, pero por favor tú vete preguntándome y todo, porque yo a lo mejor desvarío, me quedo desconectado y todo, pero vamos, a ver. Que en eso no tengo problema, yo sí tengo que entrar dentro. Por eso, por eso. Bueno, a ver, la película de Blade Runner es una de las películas más importantes de la ciencia ficción. Y a pesar de ser una película de ciencia ficción, su fotografía es tremendamente influyente en el cine y cómo se ha rodado desde entonces. ¿Vale? Esta película, Blade Runner, es una película del año 82, el año de ET, por ejemplo, ¿vale? El año de ET del extraterrestre y todo. Y esta película viene de un libro, como tantísimas películas y todo, que es una película, o sea, un libro que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de un escritor de ciencia ficción que se llama Philip Dick. Se dejaron el alma ahí en el título. Sí, 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 el título dicen que confirman que es horrible y todo. Y es un libro que es muy curioso, es una proclama también ecologista y todo, y empezó a circular como guión por Hollywood y todo. Gregory Peck, uno de los grandes actores del cine clásico, estuvo muy interesado, pero se fue abandonando, fue pasando de mano en mano, tal cual, hasta que en los años 80, a principios de los años 80, llegó a manos de Ridley Scott, ¿vale? Que es uno de los grandes directores de la historia del cine, que llevaba por entonces dos películas. Una era Los duelistas, que si no la has visto, pues es obligatoria verla como fotógrafos, porque la fotografía de esa película es impresionante. Siempre se habla de las películas de época de Barry Lyndon, la película de Kubrick como una de las grandes cumbres en la fotografía, por la ambientación y todo. Y, sin embargo, esta de los duelistas, que es quizás menos conocida, es una auténtica joya. Luego, la segunda película que hizo, que también ha marcado, marcó mucho al mundo del cine, marcó mucho al mundo del cine, fue la de Alien, que esa me imagino que si la habrás visto. Sí, hombre. Alien, ¿vale? De acuerdo, que fue una producción prácticamente británica, rodada en Reino Unido y todo. Pero ya Riddle Scott empezó a sonar dentro de Hollywood. Y entonces le llegó este guión de Blade Runner y empezó a moverlo, a intentar conseguir rodar la película. ¿Qué pasó con esta película? Pues que empezaron a cambiar los guiones, cambió mucho, mucho la esencia del libro, pero se mantiene su espíritu. Y empezaron a circular también actores para protagonizarla. Entre ellos, Dustin Hoffman fue uno de los que también estuvo interesado en protagonizar esta película. Pero el amigo, uno de los amigos de Riddle Scott, el señor George Lucas, le dijo, ¿y por qué no pruebas con este actor que está empezando ahora, que ha tenido éxito ahora con mi película esta de la Guerra de las Galaxias? Es un tal Harrison Ford. Además, viene bien porque no tiene mucho caché todavía. Y bueno, es un buen chico, tal cual. Todos sabemos cómo ha terminado siendo Harrison Ford y todo. Y resulta que este señor, Harrison Ford, estaba rodando en esos momentos la primera parte de Indiana Jones. Otro fracaso en el cine. Pensaba que lo que estaba haciendo era una auténtica mierda. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Visionario en su tiempo, ¿eh? También. Sí, sí, sí. Vamos a centrarnos un poquito más ya en el tema de la fotografía de la película. La fotografía de la película es gloriosa y ha marcado una época y desde entonces muchas de las películas de ciencia ficción tenían prácticamente la misma ambientación. O sea, prácticamente se podría decir, ya entrando a finales del siglo XX y principios del XXI, para mí dos películas han influenciado a todas las demás a la hora de rodar ciencia ficción. Una ha sido, por supuesto, Blade Runner y otra ha sido Matrix. Matrix también, de repente se rodó Matrix y todas las películas tenían la misma estética punk que Matrix. Eso es así. Y con Blade Runner pues ha pasado exactamente lo mismo. Bien, pues una de las cosas que pasó con esta película y por lo que es tan grandiosa es que debido a una huelga, que no sé si era de guionistas y de trabajadores del mundo del cine y tal cual, se retrasó muchísimo la producción, se retrasó muchísimo. Y entonces la gente, en vez de volverse a su casa y esperar a que pudiera empezar a rodar y todo, investigaron, profundizaron, mejoraron, experimentaron y todo. Y una de las cosas que más se probó y que más se mejoró fue la fotografía de Blade Runner. El director de fotografía de Blade Runner es un, a ver si digo bien el nombre, es Jordan Cronenwer, Cronenwer, me imagino que se pronunciará, ¿vale? Este director hizo muchísimas películas, se ha reconocido siempre, se la reconoce siempre como uno de los más influyentes en la historia del cine precisamente por esta película. No tiene una otra película que haya marcado tanto a la gente y todo, rodó con Scorsese y todo, pero como dato curioso, él formaba parte del equipo de Conrad Hall, que es uno de los grandes fotógrafos de la historia del cine. Este fotógrafo es el que hizo la leyenda y el indomable, hizo Dos hombres y un destino y hizo su última película, que es Camino a la perdición, de Sam Mendes, que es la última película también de Polyhuman, que es una gloria bendita, verdad, como fotógrafo. Pues bien, formaba parte del equipo de este de Conrad y ya pudo trabajar por libre y rodó esta película de Blade Runner, que es quizás su gran obra maestra y que por haber hecho solo esa película merece pasar a la historia de la fotografía. Como dato curioso, uno de sus hijos, Jeff, es director de fotografía también y ha hecho las películas que más han marcado a mucha gente de los 90 y todo, que es el Club de la Lucha. No sé si te acuerdas de la película del Club de la Lucha, la película de la red social, ha rodado mucho con David Fincher y todo. Entonces, todo lo que sabe su hijo Jeff se lo debe a su padre, Jordan. Bueno, bien. Perdón, ¿Jordan qué? Jordan Cronenworth. La verdad es que mi pronunciación es de las épicas. Perdona, no lo he podido dejar escapar. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Vale. Seguimos avanzando. Bueno, la película, por ejemplo, ya sabes que cuando se rueda una película, pues toda la estética, toda la parte de la imagen y todo es muy importante para el director. Es lo que siempre he dicho y siempre defenderé, que siempre se habla de lo importante que es el director, el actor, la actriz, el guión y todo, pero cuando se habla de los cinco grandes premios Oscar que puede ganar una película, siempre se dejan fuera el de la fotografía. Y como siempre digo, nunca verás una de estas películas grandiosas y todo sin que tengan una fotografía que sea recordada por todo el mundo, porque queramos o no, recortamos imágenes. Es muy difícil recordar. Hombre, si es una película mítica, muchos recordamos, es parte del guión y todo, pero siempre recordamos escenas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es la representación de esa escena en tu mente, ¿no? En tu mente, claro. Es esa fotografía. Efectivamente. Curiosamente, esta película, a pesar de todo lo que ha influido, no recibió una nominación al Oscar, ni siquiera una nominación al Oscar. Se olvidaron totalmente de ella. ¿Por qué? Porque la película fue un fracaso comercial en su época. Fue considerada como una película malísima y todo. Y no recibió nominación al Oscar, la fotografía ni nada. Sin embargo, sí que recibió el premio del cine de la industria británica, que debes recordar que se llama el BAFTA. ¿Vale? El BAFTA sí que fue unos visionarios y recibió el premio a Mejor Fotografía. Bueno, pues esta película, ¿por qué marca tanto y por qué es tan importante? Pues porque... ¿Y por qué se ha convertido en un referente? Porque esta película, Jordan, reconoció varias fuentes, varias fuentes de inspiración a la hora de crear la imagen de Blade Runner. Aunque parezca mentira y la gente no lo conozca, la principal referencia, se habla mucho de otras películas que ahora comentaremos, pero la principal referencia es una película que se llama Metropolis, ¿no? De Friedland, no sé si la conoces, es una película del cine mudo, que es muy famosa por la escena del robot María, que tal. Y entonces es una película del expresionismo alemán. ¿Y qué consiste la fotografía, el ambiente del expresionismo alemán? Pues esas escenas oscuras, muy contrastadas, esas escenas picadas donde los rascacielos parecen infinitos por un punto de vista muy bajo de parte de la cámara, una iluminación muy dura que genera mucho contraste, muchas sombras detrás, muchas sombras delante y todo. Esa película, si queréis, luego la podemos poner en el tráiler en los enlaces del vídeo para que la gente la vea y la reconozca. Aviso que es muda y que es en blanco y negro, que eso parece ahora mismo, ah, eso es un delito, eso es pecado, ¿no? Pero es increíble lo que se hacía en el cine mudo, ¿vale? Esa es una de las referencias importantes. La siguiente película que marca la película de Blade Runner, la estética de Blade Runner, es otra de las grandes películas de la historia del cine, que es Ciudadano Kane, de Orson Welles, ¿vale? Ciudadano Kane es la película del ascenso y caída de un magnate del mundo del periodismo y todo. Y Orson Welles se sirvió, creo recordar, perdóname si me equivoco, luego me gustaría comprobarlo, pero el director de fotografía es Greg Toland, ¿vale? Pero sí, vamos, como me haya equivocado me matan, pero el director de fotografía es Greg Toland. Y Greg Toland ideó una nueva forma de rodar que marcó la película de nuevo, fotográficamente, de Ciudadano Kane. Y las referencias a esa película están constantes en Blade Runner. Pero bueno, llegamos ya al ambiente, a la película de Blade Runner. Ya nos situamos en la película. Bien, ¿cómo se imaginaba en el futuro? Ten en cuenta que la película de Blade Runner está ambientada en Los Ángeles en 2019, prácticamente dentro de dos años. Y está rodada en Los Ángeles y lo que refleja es una ciudad totalmente cubierta por la polución, por la contaminación. Vamos bien. Vamos bien. Con lluvias constantes en un desierto, vamos bien, cambio climático, ¿vale? ¿De acuerdo? Dominado todo por la publicidad y las luces de neón. Vamos, genial. Cuando paséis por las noches en las grandes ciudades, pues lo podéis ver. Y constantemente vigilados. Siempre te da la sensación de estar vigilado. Siempre te da la sensación, además, a pasar de estar vigilado, es decir, controlado. Pero también la enorme sensación de soledad que tienen todos los habitantes de la gran ciudad. Y todo eso está reflejado con la fotografía y, por supuesto, con la iluminación que han elegido para rodar esa fotografía. Entonces, con todas estas cosas, dices, jo, Bart, Blade Runner es una película que desde el punto de vista fotográfico es totalmente visionario. ¿Vale? Bien. Bien, ¿cómo se planteó, cómo se rodó esto? Pues la película se rodó en 35 milímetros, con un carrete de 35 milímetros normal en el cine, anamórfico, deformado, todas esas historias. Ya en algún momento hablaremos de todas esas cosas. Y luego, mucho de lo que vemos, muchísimo de lo que vemos, son maquetas, ¿vale? Todas las imágenes que se ven de la ciudad y todo son maquetas que están rodadas en 65 milímetros, ¿vale? O sea, la diferencia de la película es que las escenas reales con personajes reales están rodadas en 35 milímetros y las grandes escenas de los puntos de vista y todo están rodadas en 65 milímetros. Eso es otra cosa y otro valor que tiene la película y que muchos de los que amamos esta película estamos temiendo a la hora de ver Blade Runner 2. La estética, la fuerza de la película de Blade Runner es que no hay efectos especiales prácticamente, ¿vale? Todo lo que estamos viendo es real. Son maquetas, son recreaciones y todo. Si de repente vemos Blade Runner 2 y todo es CGI y todo son pantallas verdes y todo, va a haber un cambio de estética demasiado fuerte. Pero parece ser que lo han respetado, que es una de las cosas que se han respetado, es decir, la imagen de la película, ¿vale? Entonces, de repente, al plantearse el futuro como se lo plantean en esta película, deciden rodar con muchísimo contraste, ¿vale? Que consiste en rodar con muchísimo contraste, que los actores están iluminados muy fuertemente y todo lo demás, todo se ve totalmente en sombra. Por ejemplo, un dato curioso y que se ve muchísimo en la película. Tú has visto esas películas donde se ven haces de luz, como que las luces de los coches que pasan a través de las ventanas y todo. Vale, pues la primera vez que se hizo fue en esta película. En esta película se utilizaron por primera vez un tipo de luz que es muy conocido para los que conducimos, las luces Xenon, ¿vale? Que son las que llevan ahora los focos de los coches. Pues bien, cuando tú ves imágenes y ves que a través de las ventanas se ven las formas de las cortinas, se ven los haces de luz y todo, es porque los técnicos de Jordan, Cronenward, cogían y movían las luces de Xenon a través de las ventanas para crear ese efecto de control, de luces como que están iluminando escenas de publicidad y todo. Y es la primera vez que se hizo en esta película, con lo cual llama poderosamente la atención los visionarios que fueron aquí también. Ves que, repito mucho el visionario porque la verdad es que... Realmente es así. Que marcó muchísimo. Sí, sí, es verdad. Luego, por ejemplo, cuando se acerca a los actores, vamos, desgrano un poquito la película, pero para los que no la habéis visto, no os cuento toda la historia. Es una lucha de un policía que se dedica a exterminar a robots que son demasiado perfectos, ¿vale? Es una lucha entre el bien y el mal, quién soy yo, el origen, quién me ha creado, todas esas historias, pero desde el punto de vista de los robots que realmente se está refiriendo a nosotros mismos. O sea, es un poco así metafísica y un poco complicada la historia. Ya bien, como no sabemos si existimos, si no existimos, si tenemos un creador, si no tenemos un creador, se juega con ese contraste. Muchas veces la película está totalmente en sombra, ¿vale? O sea, los actores no están perfectamente iluminados como estamos acostumbrados en las películas clásicas o en las películas donde el bueno siempre es bueno y el malo siempre es malo. Todos están iluminados, todos están en sombra. Y una de las cosas que utilizaron es una técnica que los fotógrafos conocemos muy bien a iluminar. Si queremos que un personaje, por ejemplo, esté muy bien iluminado, pero que el fondo esté totalmente negro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acercar una gran fuente de luz a nuestra cara. Al acercarla a nuestra cara conseguimos que la luz inunde nuestra piel, pero el fondo inmediatamente detrás está totalmente negro. Pues eso es una técnica que se utiliza a lo largo de toda la película. Simplemente se coge, se acerca mucho el foco al actor y posteriormente todo queda en negro. Y por detrás hay gente moviendo fanfares de xenón para generar esa sensación de que se están vigilando porque ahí hay coches voladores ya y todo. Eso es una de las cosas que todavía no han acertado todavía. Pero bueno, esa es la técnica. Entonces, toda esa ambientación consigue que el propio personaje tenga luces y sombras. Pero no porque nosotros lo veamos y porque tengamos que entender el guión, sino porque la luz nos está ayudando a entender esa historia, nos está conduciendo la luz. De hecho, hay uno de los personajes, es un pequeño spoiler, pero no digo quién es, hay un personaje que nunca sabemos, o bueno, sí sabemos a mitad de la película si es un robot o es un ser humano. Es muy curioso que cuando es una persona, o creemos que no es una persona, está perfectamente iluminada. En todo momento vemos su rostro precioso, tiene una piel increíble, maravillosa y la destaca mucho en la película. Cuando vemos que es un robot, pasa a ser una persona totalmente oscura. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y todo por la iluminación y por la fotografía. Te hace pensar a ti en ese aspecto, ¿no? Claro, te ayuda a entender lo que está pasando en la película. Otra cosa, por ejemplo, el protagonista, Harrison Ford, hay un momento de la película en la que se enamora. Entonces, primero vemos unas escenas en su casa, en su apartamento, un apartamento muy peculiar. Está todo en penumbra, está todo oscura. Está iluminado casi a contraluz, con una luz a tres cuartos, justo en el cogote, que le da volumen, pero no se le ven bien los ojos. Y su habitación, su apartamento está igual. Cuando se enamora, empezamos a ver cosas en su apartamento, empieza a entrar la luz en su apartamento. Es todo muy simbólico, como ves. Entonces, la fotografía ayuda, es un ejemplo perfecto de película, en donde la fotografía ayuda a entender el guión y a que los espectadores vayamos entendiendo qué es lo que está pasando a lo largo de la historia. Es una forma de utilizar otra fuente alternativa a la actuación de los actores para entender un poco la historia. Sí, 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 sí. En muchas películas la fotografía puede ser totalmente realista, ¿vale? De acuerdo. Y ya está. Pero hay en otras muchas que la fotografía se utiliza prácticamente como una ayuda al guión. Es pura estética. Y este es un ejemplo, arriesgándose mucho, porque es una película en la que hay mucha oscuridad. O sea, tú imagínate los productores viendo que no se veía realmente nada. Cuando la gente estaba acostumbrada, en ese momento acababan de ver la Guerra de las Galaxias. Y de repente meterles una película en la ciencia ficción donde no se veía absolutamente nada, o sea, me imagino que estarían de los nervios. Ten en cuenta que incluso echaron al propio Ridley Scott, le echaron, ¿vale? O sea, que porque no querían y al final tuvieron que aceptar que volviera. Luego cambiaron muchas cosas. Bueno, hay muchas historias alrededor de la película. Pero eso es una de las cosas curiosas y todo. Bien, para ir terminando ya, por si quieres preguntar luego más cosas y todo, una de las cosas más tremendas de Jordan Cronenwar es... Al final lo diré bien, tranquilo. Al final lo diré bien, al final me lanzaré. Es que cuando estuvo rodando esta película estaba tremendamente enfermo. Y de hecho no sabían lo que le pasaba. Y de hecho le diagnosticaron mal y tuvo muchísimos problemas. Necesitó mucha ayuda de sus ayudantes y todo. Y es que según he estado viendo, según he estado leyendo y todo, tenía Parkinson. Pero no identificado la enfermedad. Los médicos no identificaron la enfermedad. Vamos, yo no soy médico. No sé, le he diagnosticado otra enfermedad y eso le complicó bastante la vida. Cuando terminó la película estaba ya bastante enfermo y todo. Pero un compañero, un amigo de la familia, le dijeron, ¿qué le pasa a Jordan? Y dice, no, le han dicho, es que no me acuerdo de la enfermedad. Dice, no, 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 él no tiene esa enfermedad, él tiene Parkinson. Que no, que sí, que sí. Fueron al neurólogo, confirmaron que tenía Parkinson. Y durante seis años más pudo seguir trabajando y pudo seguir rodando. Pero murió a finales de los 90, ¿vale? La verdad es que tuvo una vida bastante dura porque su mente era pura explosión, pero su cuerpo no le acompañaba, no le seguía. Pero bueno, entonces también marca un poco, llama un poco la atención cómo un ser con tanto dolor y con tanto sufrimiento era capaz de ser tan tremendamente meticuloso a la hora de rodar y cómo ha marcado a tantísima gente. De hecho, todos sus ayudantes han terminado siendo directores de fotografía de prestigio. Y el que más destaca es su hijo Jeff, que, como he dicho, ha rodado, entre otras, por la red social o... El Club de la Lucha. O el Club de la Lucha o una que como fotógrafo nos tiene que interesar mucho que se llama Retratos de una Obsesión. Es una película de Robin Williams en la que interpreta a un tío bastante loco pero que se dedica al mundo de la fotografía, a revelar fotografías y todo. Esto en cuanto al tema de la dirección de fotografía y todo. Desde un punto de vista fotográfico, pues oye, que soy fotógrafo y me interesa la fotografía. Blade Runner también nos interesa. Bueno, por dos cosas. Primero, hay una escena muy famosa que la podemos encontrar en YouTube pero que recomiendo verla en la película en la que coge una fotografía Harrison Ford y la mete en una especie de escáner. La ve en una pantalla de tubo, lo más moderno del año 2019. Y entonces se ve cómo empieza a hacer zoom dirigiendo con la voz a la máquina cómo empieza a hacer zoom sobre la fotografía cómo la empieza a aclarar, cómo la empieza a oscurecer. Es donde se empieza a creer el mito ese de que con cualquier cámara tú hacías una foto y enseguida podías ver con detalle lo que estaba pasando al fondo y todo eso que se ve mucho en las películas de espías y de detectives que cogen una foto con perdón de mierda y de repente sacan el número de la matrícula y descubren quién es el asesino y todo. Pues esa historia empezó ahí. Y por lo que es más importante desde un vista fotográfico es que para los replicantes que es como se llaman los robots de la película su tesoro más preciado fíjate qué curioso es su tesoro más preciado son las fotografías de la familia. Es decir, la gente se agarraba que tenía una vida real y de verdad según las fotografías que tenía almacenadas. Entonces las fotografías están siempre presentes en toda la película las fotografías en blanco y negro, oscuras que son las que les hacen creer que tenían una familia porque una de las grandes desdichas de estos replicantes es que nacen creyendo que son una cosa que no son y para hacérselo creer les dan fotografías y ese es su tesoro más preciado. Tú les verás matar, llorar bueno, son seres extraordinarios muy salvajes pero su tesoro más preciado son sus fotos de hecho cuando tienen que escapar siempre se preguntan ¿has podido coger tus fotos? para que valoremos también eso la importancia de nuestras fotos familiares que son las cosas más llamativas más importantes nuestro diario de vida que llevamos siempre con nosotros ¿vale? O sea que Black Runner es fotográficamente hablando es buena por la fotografía de forma directa y de forma indirecta de forma indirecta o sea de forma directa porque te enseñan la fotografía física la importancia de la fotografía en la misma película y de forma indirecta porque utilizan la fotografía para potenciar el mensaje de la película efectivamente 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 y ya para terminar hablando de Black Runner 2 no se ha podido ver no sé si he tratado de cuenta que han venido han venido Harrison Ford y Ryan Gosling los dos de los actores de la película han venido ya a promocionar la película y a presentarla no he conseguido ir al pase de prensa pero según han dicho en el pase de prensa solo han dejado ver 20 minutos de la película parece ser que en Estados Unidos el New York Times dijo algo muy importante del guión y enfadó mucho a la productora y han decidido que en todas las promociones que van a hacer a lo largo del mundo no van a enseñar más de esos 20 minutos de la película según tengo entendido a lo mejor han visto todas las películas y forma parte del mito y de la leyenda urbana que estás empezando a hacer parte de la película y del marketing pero que según se dice eso es así bien el director de esta película va a ser Roger Dickens Roger Dickens es se le llama se le conoce como el Leonardo DiCaprio de la fotografía ¿por qué? porque ha estado nominado incluso más veces que Leonardo DiCaprio al Oscar y no lo ha ganado nunca lo ha ganado nunca lo ha ganado creo que creo que eso sí que no me da tiempo a comprobarlo creo que lo ha ganado una vez este último no sé si justo el año que ganó Leonardo DiCaprio el Oscar por el renacido o el año anterior lo ganó por la fotografía pero es que ahora mismo lo siento pero no recuerdo el dato y bueno Roger Dickens para mí tiene películas fabulosas pero la que a mí más me ha marcado y la que más me gusta es una que se llama El asesinato de Jesse James a manos del cobarde Robert Ford ¿vale? es una película que ganó premios en Venecia Brad Pitt ganó la Copa Volpi en el festival también y todo pero es una película que la gente la suele definir y otra vez de nuevo con perdón como menudo coñazo de película ¿vale? es una película lenta con música de Nick Cave y todo pero fotográficamente es que es increíble o sea es también rodada intentando intentando emular el ambiente de esa época de la época del salvaje oeste y como dato curioso Roger Dickens utilizó los objetivos más próximos a aquella época ¿vale? entonces por eso esas distorsiones que tiene y todo intentó adaptar recrear esa ambientación a través de esos objetivos de menisco esos objetivos tan sencillos que había entonces porque no había otra tecnología y es por lo que esa película es tremendamente gloriosa no sé si recuerdas una escena que están a punto de robar un tren y entonces empieza a sonar una música increíble se empieza a ver como los bandidos están escondidos detrás de los árboles y la luz de la locomotora va iluminándoles alternativamente y como Brad Pitt se sitúa en medio de la vía y se ve como las vías se empiezan a iluminar con el foco de la locomotora de nuevo y se ve la figura recortada de Brad Pitt frente a la locomotora esa escena para mí es como una de las más míticas de la historia del cine pues esa es obra de Robert Dickens que otra película que hizo es para mí una de las mejores que se ha hecho nunca de James Bond la de Skyfall de las últimas películas que han hecho de que han hecho de James Bond Skyfall creo recordar que es la segunda me parece me parece recordar la fotografía de esa de esa de esa película es increíble y muchas escenas hay una escena de una lucha en un rascacielos no sé si la has visto Skyfall la de James Bond sí la de James Bond la última sí pues espera un momento que te confirme aquí si es Skyfall vale hay una escena en un rascacielos de acuerdo y esa escena para mí siempre ha sido muy parecida a la de la a una de las escenas de muerte que hay en Blade Runner porque está todo iluminado con publicidad con con tubos de neón y todo y y parece que la la que el director que sustituye a Jordan que como he dicho antes murió en los 90 sea Roger Rickings es como una justicia poética o sea la verdad que que va a quedar muy bien esperemos que Blade Runner cuando la estrenen si la han estrenado cuando la estáis viendo haya conservado toda esa ambientación y toda esa esa dirección de fotografía que han marcado tanto o sea no que no digan va es que eso era de los 80 esos antiguos vamos a poner aquí todo moderno sino que respeten que han pasado 30 años en la en la en la película también en la película han pasado 30 años y que y que ha tenido que evolucionar todo lógicamente y que las luces la contaminación y todo sigue sigue igual esperemos que Roger Rickings no nos defraude y gane el Oscar que el Oscar me imagino que si lo gana se lo dedicará a Jordan porque es él el que le debería haber ganado en su en su momento claro estaba mirando yo ahora en Wikipedia Roger Dickings 13 nominaciones 13 nominaciones al Oscar sí 13 efectivamente no ha ganado nada no ha ganado ninguno yo creía que había ganado uno pues es el es Leonardo DiCaprio con más motivo el pobre no no ha ganado a ver si si no si nos equivocamos o lo que sea que que alguien nos nos lo diga pero dependiendo según la Wikipedia que la tengo aquí delante desde el 95 hasta el 2016 13 nominaciones por películas pues como Fargo como Skyfall como Sicario pero ninguna ninguna estatuilla no ha ganado ninguno o sea es el fotógrafo por ejemplo de la película de Fargo de los hermanos Coen aquí pone también que trabaja mucho con los hermanos Coen sí 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 o Brother también ha trabajado o Brother el hombre que nunca estuvo ahí todo o sea es que ha hecho películas películas increíbles el lector bueno es tremendo es una es una gloria bendita y yo creo que es un director que no nos va a defraudar en la película de Blade Runner no hay país para viejos también sí 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 esa es maravillosa pero pero eso la verdad es que es una película que que hay que verla es una película para verla tranquilo en una en una buena copia porque una de las cosas que tiene esta película es que por lo menos hay como cinco versiones pero recordad cinco versiones distintas tened en cuenta lo que he dicho antes que echaron a Riddle Scott entonces los productores hicieron otra película a partir de lo que de lo que tenían rodado y por ejemplo pusieron una voz en off que siempre ha sido muy criticada un final feliz muy curioso resulta que no tenían presupuesto porque el presupuesto bajaba y subía y una cosa muy curiosa es que el final del montaje primero del año 82 el final las escenas no son de Blade Runner no tienen absolutamente nada que ver las escenas son de un amigo de Riddle Scott que es Stanley Kubrick y son las escenas desechadas del resplandor de la película de Resplandor que es del año 80 ostras entonces ocurría del final de repente dices que coño estamos viendo aquí si no tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo se quedaron sin presupuesto y tuvieron que pedir unas imágenes rodadas de helicóptero a Stanley Kubrick que las había desechado del resplandor o sea que imagínate luego se hizo el montaje del director que nada tuvo que ver luego el montaje final que ya Riddle Scott tomó las riendas y sí tiene que ver este montaje al parecer metido en efectos digitales bueno una serie de historias hay un pack muy interesante que si os gusta la película si sois un poco frikis de la película como el que habla como yo mismo hay un pack que son 5 DVDs con muchísimos documentales con todas las versiones de la película y en una caja metálica está muy bien presentado luego creo que han sacado ya en Blu-ray ya con las figuritas y todas esas historias pero eso ya para mí es pasarse eso ya es demasiado pero bueno pues Fernando si te parece lo que podríamos hacer si te parece bien también estaba mirando que día se estrenaba y es el según pone por aquí es el 6 de octubre el 6 de octubre sí a principio sí entonces como seguramente la gente que escuche este programa ya lo escuchará con la película estrenada ¿qué te parece si más adelante grabamos otro otro podcast explicando comparando la nueva versión con lo que hemos hablado hoy ¿te parece? pues muy bien muy bien muy bien porque yo yo intentaré ir al al estreno a ver si si las obligaciones profesionales familiares y personales me lo permiten y estaré muy atento o sea que me parece perfecto yo te prometo que la habré visto ¿vale? también vale me comprometo a ello vale 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 o sea no es una película que de palomitas o sea es una película que que a lo mejor te resulta un poquito difícil de ver pero vamos que hay acción a raudales y aunque solo sea digo voy a verla desde el punto de vista fotográfico te va a entusiasmar eso eso seguro seguro vale pues entonces haremos eso intentaré ver la la primera para compararlo con lo que hemos hablado hoy sí y la segunda pues para para tener un poquito más de criterio a la hora de de hablar de la comparación entre la antigua y la nueva perfecto muy bien Fernando muchísimas gracias por estar aquí a estas horas lo que estamos grabando ha sido duro ha sido duro espero que no se haya notado mucho las horas que son pero 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 sí pues nada muchísimas gracias y eso nos vemos en este capítulo que hemos hablado en el próximo capítulo que lo hemos hablado que seguro que será muy interesante también muy bien un abrazo amigo hasta luego chao chau 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 chau